A través del Proyecto Transversal de Democracia, Caminos para Aprender a Convivir y Fomentar la Práctica Ciudadana, la institución educativa Jaipera busca fomentar una cátedra de historia totalmente diferente, para lo cual implementaron diferentes estrategias pedagógicas a través de un acto cívico y cultural. Bueno, el acto cívico en esta ocasión se centró en las voces ocultas de la independencia y en las mujeres de la independencia, y a partir de ahí entonces reconstruir esos relatos de personajes que de pronto en la historia oficial no fueron protagónicos o no tuvieron un papel tan relevante, pero que en realidad sí lo tuvieron, esos personajes son los indígenas, los afros y los campesinos. Una estrategia educativa que no solo promueve la integración y fomenta la creatividad a través de las diferentes actividades que incluyen el arte, sino que permite crear un pensamiento crítico en las nuevas generaciones. Nos parece muy importante saber sobre la historia y por eso hoy hicimos este acto cultural, que tuvieran como Simón Bolívar liberó la batalla de Boyacá, que no solo fueron ellos, sino los campesinos, los afros, los indígenas. Representaron muchas cosas sobre la batalla de Boyacá, el baile de las profesoras estuvo muy bien y representó mucho la libertad que se tuvo. Pues en este momento más o menos, porque en América se ha visto mucha represión por todas las cosas que se han visto en Cali, en todas esas ciudades principales, las protestas, los policías matando gente. Entonces, en este momento mucha libertad e independencia no hay. Como decía Nelson Mandela, la educación es la mejor arma para cambiar el mundo, frase que contiene en sí mucha verdad y más cuando se mezcla con el arte y la creatividad.